Hola a todos, en el video les muestro una patología que es relativamente frecuente que se conoce como dedo y cuello de cisne, que habitualmente es una lesión traumática de una estructura que tenemos en la palma del dedo que se conoce como placa volar y que a veces no cicatriza adecuadamente y lo que genera es que la falange media se hiperextienda y el dedo o la falange distal adopta la forma de un cuello de cisne.